Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quiero repasar la colección de Pokémon Cracks. Esta colección salió hace bastante tiempo aquí en España, pero bueno, hasta hace poquito no he podido conseguirla entera gracias a Isabel, que me lo vendió por Wallapop. La verdad es que muchas gracias. Desde aquí te mando un saludo. Bueno, y también lo compré esto un poquito por culpa de Mr. Trapero, del youtuber Mr. Trapero, ya que vi un vídeo suyo donde enseñaba su colección y tal, y dije, bueno, pues voy a buscarlo por Wallapop, no sé qué, y casualmente, como os he dicho, Isabel lo vendía aquí en Toledo, así que bueno, no me pude resistir. Y también cuando estuvimos en el pueblo estuve sacando cosas de cuando era pequeño y tenía la portería, que cuando era pequeño se conoce que compramos solo la portería y ya está. Y dije, pues mira, ya tenemos el pack completo con la portería y la colección. Así que nada, primero vamos a ver la portería y ahora vamos con la colección. Pues nada, aquí la tenemos, el segundo C, que es que cuando era pequeño compraríamos solo la portería y ya está. No sé si se podrá ver, pero en el plastiquete este pone cracks. Y bueno, compramos también un sobre, que el sobre no sé si te venía ya la portería o qué, pero bueno, este era el diseño que tenían los sobres, que te venían tres cracks y un plastiquete de este para empujar y disparar. Y aquí tengo los que me tocaron en esos días, a Slocking, a Mookie y a Whiskas. Y luego esta es la pestañita, que es lo que se usa para ponerse aquí el crack este. Lo empujas, creo que era así. Vale, y supuestamente se tiene que meter la portería. Y aparte también te viene una cosa bastante chula, que es una especie de bolsita de red para llevar los cracks y los plastiquetes para jugar con tus amigos. Mola, está bastante curiosete y no sé si se podrá ver, pero esta es la portería. Pone un punto, esta dos puntos y esta la más pequeña, la más difícil, pone tres puntos. Y esta parte es de goma para que puedan entrar fácilmente los cracks. Y bueno, vamos ahora con la colección. Como podéis ver, aquí están las tres de las cuatro formas de Pokémon de Oxys. Y no os lo va a parecer en el vídeo, pero pesa bastante, está cargada, o sea, pesa lo suyo. Por detrás tenemos, aquí tenemos más, pues eso, ejemplos de los cracks que podemos encontrar en la colección. El Slocking, Groudon, Cacturne, Baily, de todos. De la primera, segunda y tercera generación de Pokémon. Y no lo he dicho, pero esta colección nos ha salido por 20 euros y la verdad es que, digamos, estoy encantado. Encima de eso, que no la tuve cuando era pequeño, pero bueno, lo hemos podido conseguir. Y dentro viene la colección bastante, una presentación bastante chula. Y aquí lo tenemos, tenemos tanto por este lado como por detrás. En total son 120 cracks, si no me equivoco, sí. Aquí tenemos el último, a Deoxys. Y como os he dicho, eso, mezclan las tres generaciones, primeras generaciones de Pokémon, desde Bulbasaur hasta Deoxys. Así que nada, vamos a ir a echar un vistazo poco a poco. Si levantamos esto, se levantan, así, tiquito. Están muy bien conservados. Bueno, ya tengo el móvil en mano, vamos a ir comprobando uno a uno los cracks. Y si levantamos los cracks, debajo había el dibujito de cracks que tenía que colocarse ahí. Y por ahí tenemos las evoluciones de Bulbasaur, Ibisur, Venusur, Charmander, Charmeleon, Charizard, que me encanta el Charizard. Como no, eso, primero los iniciales de la primera. De la segunda generación, con Chikurita, Baelish, Meganium, los de Cyndaquil, todo lo que hay por ahí. También por ahí está Pichu, Pikachu y Raichu. Y aquí están los iniciales de la tercera generación, ya, con Tricot, Turchi y Mavki. Están muy, muy, muy chulos. Y bueno, aunque luego ya la cuarta generación de Pokémon, no es que sean de mis favoritos, pero por lo menos hasta la tercera generación a mí, vamos, me encantaron. Ahí tenemos a Aron, que es uno de mis Pokémon también favoritos, sobre todo su evolución a Grom, que es muy chula. Espeo, o sea, Espeo no, Spill, Sileo y Walry, que Walry hace poco lo conseguí en Pokémon GO y va. Me gusta un montón esa evolución. Y aquí tenemos un clásico, Meowth, Slowpost. Los que no habéis seguido muchos Pokémon seguramente estos os resulten familiares, ya que son de los primeritos. Aquí tenemos a Togepi, a Togetic, Snubbull. Seguimos con la evolución de Snubbull, Granbull, Hundul, Hundum, también Fancy, Donphan. Están muy, muy chulos. Taito, Himmon, 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 LX, que mola. Me gusta bastante el diseño, sobre todo de Electabus. Y por aquí tenemos los Pochena, Tailow, Wingull, Makuhita. Aquí tenemos más. Me mola porque luego encima el plástico es así como medio transparente, como si tuviera purpurina por dentro. Están realmente chulos. Aquí tenemos a Corfis, a Woofui, que también es un clásico. Aquí tenemos algunos Pokémon legendarios, Hoho, Suicun, Nentei, Raikou. No vienen, por ejemplo, no viene Mewtwo, ni Zapdos, ni Moltres, pero bueno. Vienen también Kaiogre, Goudon, Raikwaza, que también me encantan. Están genial. Y bueno, como os he dicho, una colección bastante chula. Luego ya a partir de la cuarta generación creo que no salen muchas colecciones así curiosas. Así curiosas, pero tanto la presentación como la colección de estos Pokémon Cracks está realmente chula. No sé si vosotros lo tenéis por casa o los que llegasteis a coleccionar o algo. Así que bueno, como siempre os invito a que escribáis y comentéis lo que queráis. Dadle un fuerte like que eso siempre ayuda al canal. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo haciendo este repaso de esta colección tan nostálgica. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!